Mi madre no huyó, ella vino y dio la cara, porque creyó en efecto en el sistema de justicia penal. Es muy doloroso ver que hoy vivimos en la justicia punitiva y no en la justicia restaurativa. En efecto, si es venganza, no es justicia. Se utiliza la ley para infundir miedo, se utiliza la ley para encarcelar opositores, para vendetas personales. Y hoy vemos que este camino es el camino que están utilizando para otros y para otras. La fabricación de pruebas, el invento de narrativas completamente alijadas de lo que es la realidad. Circos, porque hoy vemos circos y la justicia, con todo respeto, no puede convertirse en un circo. Y hoy en especial, por supuesto que como hija de Rosario Robénez, como mujer, quiero decir algo. Que Rosarios hay miles. Hay miles que no tienen estos espacios, estos foros, estos reflectores para contar sus historias. Que este sistema de justicia penal, sin duda, está quedando en una profunda deuda con México. Porque hay miles de mujeres y hombres que no tienen recursos económicos para contar con un abogado, que un defensor público les quedó en deuda realmente en la legítima defensa. Yo lo que sí quiero decir es que la cárcel descompone. Y que independientemente de los fondos de cada caso, no se vale y no es posible que hoy la justicia sea justicia selectiva. Y que hoy la justicia sea utilizada para vendetas y para venganzas políticas. Porque si es venganza, no es justicia. Como hay miles de mujeres y hombres en este país que han sido violentados sistemáticamente en sus derechos humanos, en la presunción de inocencia en el debido proceso. En específico, y lo hablo desde el corazón. ¿Y por qué? Porque la cárcel te parte el corazón. Mi madre no y yo, mi madre Rosario Robles, no la agarraron en la frontera ni en España, no se presentó a través de ningún medio electrónico. Ella vino y dio la cara porque creyó en efecto en el sistema de justicia penal. Por ejemplo, mi madre que está acusado de omisión, que es un delito no grave, insisto, que ni siquiera merita una medida cautelar y para eso tienes otras 13 de las 14 existentes. Entonces, en fin, y aquellos que fueron omisos en cómo se le dio tratamiento a la pandemia del COVID-19, que sí se les encontraron propiedades multimillonarias, cuentas multimillonarias, siguen ejerciendo sus funciones como servidores públicos. Y a una mujer inocente como mi madre, por una cuenta de 2.000 pesos, se le inhabilitó por 10 años. Que la justicia no tiene que ser para unos más y para otros menos. Que si es venganza, no es justicia. Y yo simplemente quiero cerrar con unas palabras de mi madre que dice está en deuda el Estado con los derechos humanos, en deuda con el sistema penal por persona, con el debido proceso, la presunción de inocencia. Y algo que a mí me mueve el corazón, en deuda con una visión libertaria y progresista, en síntesis, este gobierno. Y este Estado está en deuda con la justicia. Y cierro diciendo, porque si es venganza, no es justicia.